El Economista Televisión Apple presentó un MacBook Pro renovado que ahora cuenta con un lector de huellas digitales y panel táctil en el teclado, que moderniza la línea de productos sobre la cual se edificó la compañía tras actualizar sus teléfonos móvil con el iPhone 7. Ahora los usuarios serán capaces de abrir la nueva computadora con el sistema Touch ID, el lector de huellas digitales que también está en los iPhone, y podrán personalizar el panel táctil. Apple comunicó que el nuevo MacBook Pro estará disponible a partir de $1,499, es decir, aproximadamente unos $28,000. Bob O'Donnell, presidente de Technology Research, dijo que el Mac llega en un momento en el que el mercado cree que la atención en el iPhone significa que Apple casi ha abandonado los Mac, lo que hizo perder cuota del mercado en los computadores personales. Con información de Agencias para El Economista Televisión, Lilia Galván. El Economista Televisión Agencias para 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 El Economista Televisión